El cerebro a mil por hora no paro de trabajar La familia es lo primero y no debo de descuidar Los deberes atendidos, papelitos verdes dan Un corrido a negra mi alma y un bucanas algo más Mujeres carros de hablar Los consejos de mi padre no los olvido señor Y todas las enseñanzas que aquel hombre me brindo Yo saber que en el cielo me manda su bendición Él es mi ángel de la guardia y me ofrece su protección Lo llevo en el corazón Dicen que la fin y que aire su gente ha de controlar Pa'l hot talk y el compa triste y gran respeto y amistad 38 lo distingue el número que se le dio Pero todo con esto es su pui y de abajo vengo yo Sigo en mi puesto viejón De ahí la van hasta Phoenix, Arizona viejón Puro chávez oigan A la van como 38 Y puro de récords compa En los antros me han mirado Cumplevitas de hija y pintamiento Mi descanso si esta vida es para mi Cansado vivo italiano siempre que me ven llegar Me será tráigame un whisky que esta fiesta va a empezar Aún no se mira el final Con mi 38 super nada puede salir mal Mi juguete preferido siempre me ha de acompañar Los que andan de lengua suelta contigo se han de quemar A la lista de enemigos se vinieron a apuntar Todo el tiempo pasará Una clica de barbones por Phoenix en derrolar Rapados y peligrosos siempre listos para accionar 38 lo distingue el número que se le dio Pero todo con esfuerzo pui y de abajo vengo yo Sigo en mi puesto viejón